Música En la Nacional Corzón, 15 de marzo de 2002, siendo un joven, el ha representado negro en diferentes viajes del exterior y ha tenido un apetito en el origen de su nombre. Ahora nos vamos a hablar con San Dion Valentín. Nos vamos a hablar con el diseño de la clave. Vista vaya a trazar, me estoy de umbrero, óptica antillana, venden ya. Óptica antillana, conocí como é óptica o prez para pueblo. Abrí de ya luna para ya viernes, de 8 horas de mañana para 10 horas de mañana y de 2 horas para 6 horas de tarde. Y ya sabrá que abrí la segunda cita. Calla Grande 21, teléfono 717-8815-795-8815. Y si vos viste, como hay propaganda que les da la clave, descuento especial para vos. Simplemente campeón. Sintoniza NOS TV Award, onda cobotá. Download nos app, sea for the App Store of Play Store y disfruta de nos programasyon y transmisyonan vivo completamente gratis. Hay a notificasyon de boletina especial y queda al tanto de todo lo que ta pasa. Paso cos cuta de nos, conta con nos. E canal netamente boneriano, NOS TV. A notificaciones de boletina especial y ahora para más o menos las opciones de boletina especial, y más, dar las pistas de boletina. Y ya sabrá que suena, la chiquita y a la chợ de boletina especial y a la chiquita. No hay aún más o menos, vamos a buscar una chiquita. Amenta, la chiquita y a la chiquita que son los músicos de boletina especiales. ¡Toma la chiquita! para que las trontas, para que las muestras no hay miedo, ¿verdad? ¿Cómo va a la televisión? ¿Cómo va a la televisión? Si no tenéis bailar con el docente ni Dance Sensation, ¡suscríbete al programa Ban Baila! ¡Túr! ¡Chao Luna! ¡Chao Mars! ¡Chao Wips! ¡Y ya viene! ¡Nos trabajamos entonces para tu edad! ¡Dus! ¡Sintonize! ¡Na NOS TV! ¡El canal netamente bonaeriano! ¡Suscríbete al programa Papia Bida! ¡Suscríbete al programa Papia Bida! ¡Suscríbete al programa! ¡Suscríbete al programa! ¡Nos grande en la palabra para contarnos de la vida! ¡E barrio en la onda en la Atlanta, ¡Skulco en la Habay! ¡Trabajo en la Asia y ¡Jopimas! ¡Nos grande en la semana! ¡Soscríbete al programa de direct extravado! ¡Suscríbete al programa para el distinto su sprise! ¡ y me acepten un tapabocas vestir para rentar nuestra oficina. Es aquí como protección de abuelos como clientes y nuestros empleados. Cuida juntos para ganar y batalla. Flamengo TV agradece la comprensión y la espera que vos por conta con vos cooperación. Buenas noches, televidentes. Buenas noches, Buenas noches, nos tenemos otro invitado. Es interesante que un joven, casi un joven, para Buenero, que representan a Buenero de diferentes personas. Y tiene un joven titulado para su nombre. Con la edad que tiene, basta así. A ver, no sé, Buenas noches, Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación, Buenas noches, por darles la clave. Buenas noches, Giovanni. Me da un placer, para mí un honor también por estar aquí en el mundo de mi programa. Sí, seguro. O San Diego, vamos a hacer siempre. Nuestro comisario fue de scratch, fue de Chiquito. Contanos, ¿quién está San Diego, Valentín? Buenas, San Diego, Valentín. Buenas noches, Giovanni me ha iniciado un hobby. Me ha hecho un hobby. También me ha hecho un hobby. Con Ford y Chiquito, Atlanta, con todo el talento. Me ha abierto en diferentes programas. Me ha descubierto el talento, etc. Con el patto en la red, me ha descubierto el talento. Me ha descubierto el talento. Y desde que me ha llegado al día, me ha dicho que lo puedo decir tal, 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 tal. Y así, ¿cuál cantamos, Giovanni? No había algo que me haya visto. En el año 2008, en la creación de Ana, descubrí el talento para actuar, cantar, etc. Entonces, yo tenía el coraje para cantar. Entonces, yo pensé que tenía el tono, la voz verde, lo que no tenía nada. Entonces, yo pensé que tenía que comenzar algo con lo que tenía. Entonces, yo pensé que el primer día que me subí en el escenario, en el festival de Pascua. No me acuerdo en el año, pero el primer festival que me subí. Y me salió con el título máximo. ¿Cantando Cantigui Pascua? Sí, cantando Cantigui Pascua. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de Irving Luillano. El tiempo de la temporada de Pascua. Ah, el tiempo de la existencia. El tiempo de la existencia. El tiempo de la existencia. Desde diciembre, yo pensé que tenía mi carrera como músico, como cantante, comenzó. ¿O te dominó un instrumento? Sí, ¿sí? Sí. 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 me salió el título máximo de Arte de Palabra, y así me dijo que es diferente de los títulos también. Tiene Arte de Palabra, cuatro días A, B, C, Ganador, y también algo de rima al cabo está Giovanni. Un día que me dijo Arte de Palabra, me dijo ahora, porque estaba en el entero un weekend, así de suspenso para mí, pero Arte de Palabra estaba en un día viernes, y Canto Criollo estaba en un día domingo, también en el mes un weekend. Entonces, Wesley o había sentado en el cuarto de mis compositoris siempre me preguntaba, voy a poner, voy, no te preocupes, ahora voy a llegar a votar si vosotros no Canto Criollo, ok. Mi abay, a parte de Palabra, salió el ganador, mi abim, y también con FMK, con Frenzel Celestein, mi abim, para bajar mi Canto Criollo. Un ejercicio grande, me acabo de ganar algo, me digo que voy a concentrar en algo otro, como me daba así. Entonces, seguramente canta algo, como tengo una tour de mi banda, ahora voy a arriba en el escenario, entonces, después, ya domingo, me salió victorioso, también ganando Canto Criollo, después de tres años, conmigo de algo con el Minoasi, conmigo de Canto Criollo, conmigo, 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 pero yo eh. Mi acorde un mes hoy en el bebé, a este bebé probably victory segreは. Entonces, mi acorde, es Her es algo muy peculiar , siempre la que me ocurre bajo mi papel a mi lado cerebral, mi acabo de ir conmigo. Buscas una obra. RETO M dans la Canto Criollo, ¡Gracias! 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 de mi situación de una tata. Cristo no estaba en casa. Pero llega un día esa situación de tristeza cambia por una alegría. ¡Jéssico, Benny, te va a dar cuenta! ¡Por fin! ¡Jéssico avisa a Benny! ¡Por fin! ¡El día llega! ¡Por fin! ¡Tata, te va a dar cuenta! ¡Ey! ¡Tanque chocan con el songe doctor holandés! Benny avisa con un voz de triunfo. ¡Jéssico de la deja gritando ¡Aaami! ¡Aami! ¡Ami! ¡Ami! ¡Selebre a costa aquí! ¡Tenete a mi merca, ya! ¡Peni avisa ayer! ¡Ami está el reto en Holand, mi amy ramí cápata gastó un pari euro como mi me escana. Pero nos durdos no pode vay para deus y beni. ¡Chéssico de remarcar mientras se está tan urec, vay en cabeza. ¡Abua tabay promesis! ¡Ami se queda de ruas le costan la casa aquí, es hora de llegar para el hospital, ya leo un zúster a miran y acorre bien braza, ven y apuntra el zúster, Kiko, Kiko, aquí hay una chincaba, el amor y no, ya se apuntra, con voz emocionada el zúster a miran, un milagre, un milagre, Michael abirabón, si, bombón, si, ahala esto es tu romana y sali na carrera para el camber, ven y su tras, nang hay llega, haya Michael, gente pida sin tarifa el camber, nang acorre, para el braza Michael, pero es aquí, es acá, ma empieza el stop, lo mitad cortico con voz, no, 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 acorta un monitor de encamaranas de mi casa, vos nang ap実i parquita, eh machi mana, jaja, pa vos nang vibabón, pero es esa, mas enla aquí aquí está a vida ti goz nang desde陰a, ay oh, tva bai! Si nan visami, lo men quiere, era así. bonita conta conta no son tic de la vista baba cuando una historia existente no se acorde no salgo cuando no salgo de ese y historia bom arte de palabras para homo botar bingando botar un conductor en domingo de cara historia que no tengo me o a e pregunta da botinco botinco me moriré por me sí entonces se botinco botinco a que me da algo que tengo bien a y volar bordo de flor y cabezca manibu no puedo bien leer esta obra de revencionar que manibu me cesar kiko te contenido de historia como de articular anto como ta honga que palabra na cita arte de palabra que me está y que botar honga que palabra en la obra de Tawake, con la opción específicamente. Cada vez que me voy a ir en el escenario, hay articulación, hay que articular y también actúación. Me he recibido... ...spanon para esto en Tawake. Sí, entonces me gusta la opción que me hacía más panon posible, que me entusiasme en el escenario y me tesoro para me dar lo mejor. Mi señor de Wesley, Santiago siempre, es un escritor de la opción antigua, cuando me decía, siempre me decía, porque una gallina tiene un lomito, pero luego tengo que ser, para beber una gallina, es más caro para llevar el lomito y tanto. Siempre me sentía, cualquier cosa conmigo, cualquier historia, es que me gustó mucho, como me traje de frente para el público, y la gallina puede ser doble de el lomito. Siempre me sentía, ahora me daba en el escenario y me daba lo máximo siempre de mi mesa. Ok, en el mes, el mes, el mes, el mes, el mes, hay otra victoria, en el canto criollo, ¿no? Sí, en el 2016. No hay que aceptarme, señor, no hay que aceptarme, no hay que aceptarme, en el 2016, en el canto criollo, San Dion Valentín. El mes, 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 guapa en Vietnam, hoja. Música 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 Optica antillana, conocí como e-optica, que prez para el pueblo, abrí de la luna para el viernes, de 8 horas de la mañana para 12 horas de la mañana y de 2 horas para 6 horas de la tarde, y ya sabrá que abrí la segunda cita, Calla Grande 21, teléfono 717-8815-795-8815. Y si bovisa, cuba guapa propaganda que den dale clave, descuento especial pavo, simplemente campeón! Conta con nosotros, el canal netamente boneriano, Noste TV. Conta con nosotros. Conta con nosotros, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos. Si, ahora, vamos a buscar una cosa, para que nos vayamos a buscar, antes, nos vayamos a buscar. Si, si, lo has hecho, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Vamos a preparar para que se vea, para que no se vea miedo. Vamos, vamos, vamos. Tú, cha Luna, cha Mars, cha Wips y cha Viene, nos va a tener un danza para tu edad. Dos, sintonize, na nosa TV, el canal netamente boneriano. Vamos a ver el programa Papiabida. A partir de momento, ahora vamos a conocer más o menos. Vamos a conocer más o menos. Vamos a distinguir el standarán por quien aporta. Vamos a ver el trabajo. 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 No hay problemas, desde lo que estaba en mi tipo de 323%. Vamos a ver successo. Groeje en la vida, al menos que no lo entiendes. Groeje en la vida, al menos que no lo entiendes. La experiencia de un trabajo es el trabajo del pasado y es la puerta para el futuro. Para el medio de comunicado aquí, Flamengo TV quiere participar. Otro cliente que visitó la oficina de Flamengo TV, me trajo uso de hand sanitizer y me trajo un tapabocas vestido para rentar nuestra oficina. Esta aquí, como protección de abuelos como clientes, y nos empleados. Guarda juntos para ganar la batalla. Flamengo TV agradece la comprensión y la espera como por conta como cooperación. ¡Gracias por ver el video! 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 Derecho de mucho. Contanos. Derecho de mucho. Bueno, yo creo que es un challenge nuevo. Cuando me dieron a un mundo de cantantes para el rap. Cuando me dieron algo en el centro de la familia, me dieron a conocer a diferentes personas, y me dieron al talento, y me dieron a conocer a los potenciales para el rap, etc. Entonces me di mi trabajo. Cuando me dieron a escribir, un rap es el tiempo. Entonces, si me dieron una luna, de un término de una luna de tiempo, no se dieron cuenta articulada en el rap, etc. Entonces, después de una luna, me dieron competencias, de una manera, como fanático, etc. Entonces, me dieron ganadores, Derecho de mucho. Contest. Derecho de mucho. Entonces, me dieron a subir stage, me dieron a subir un escenario, como un rapper. Entonces, con un estilo, etc. Me dieron un rap, y me dieron a salir ganador. De reír conter a sac. Bueno, nos hicimos un videoclip también. De Derecho de mucho. El director de Lagunos, y nos hicimos un buen acelerado. ¡Vamos a subir! 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 igual y nos queda atrás igual tú no no sé me son chance para no es por seguir desarrollar bandila bandila es el mes de esta bandida planta turma y dacu amor y desayuna huminda pago mente huminda turende undina lo tende dios ilumina nos mente escurridate arende bufete en bonos o claridad pero ya no me temor y amistad brinca pe derecho pesos no está aquí nada no queda mi reta con la religión poco corrí mi perro reta mi opinión al final toda queda mi decisión más amor no me ser o sea bombón trato igual si me notas dicas en el año de vida me está te mandando a pica tiene mi gatica no pensé no escuta o ven vamos a los bosques no te importa por raza ni color no no te importa por religión o pico está pasando así nos do lo corta dipa de nos da mes un cos trat igual trat igual trat igual y nos queda trat igual tú no no sé me son chance para nos por seguir desarrollar bandila bandila el 6 mes de esta bandida planta turma y dacu amor en el año de sal y una de la que se en el año de reche de mucho choro para mi mamá mi sin mapo y para entender mi familia y barrencón represento negro choro para ti de manjambu y buen aire cha cha récord un dangitamina siempre aumentuta y familia bussa bombón Gracias, chicos, mis amigos en Rappers... Derecho de Mocha, ¿estás bien? Claro, claro, un reafío de manera tuve. ¡Muy bien! ¿Va a su bistecho con Xeón y Atanero? Sí, Xeón y Atanero, es un placer de su bistecho. La verdad es que el reacontece con mi ganas. El hype vengan a ese tiempo y yo no sé a mi a nada, nos ofrecería a que nos organizamos la fiesta. Para la calidad de Xayon y Nero, después de dos y mambo negros para una fiesta con nosotros, me gané un premio para subir y cantar un cantito junto con Xayon y Nero. Y me preguntaba, ¿cuál es el cantito que me gustó más tiempo? Y yo era un gran fan de Xayon, que era chiquito. Xayon es un big boy, y me dijo, wow, me quedé subiendo en un gran star. Y me dijo que era un buen vibe. Así que la gente estaba contando y estaba con un buen buen vibe. Mi prima, mi abayé, estaba en Coco Beach, y estaba en Coco Beach, y estaba en en Santa. Y estaba backstage, viendo cuando llegaste a Xayon, y yo subí y en mi equipo, y a mi acostumbrada me para conozco a mi, conozco a mi, conozco a mi, y a mi director era un buen buen vibe, comienzo a tocar y me fui subiendo, y estaba por ahí, en ningún momento, y yo estaba grabando y me quedé conmigo y me quedé sinudiendo, de mi manera. Yo no sabía cómo era así. Y yo comienzo a cantar, etcétera. Después hasta Niro a gritar mi nombre más duro. Y me dijo, no sé ni yo, qué, qué, qué. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito. Y ahí está arriba. Yo tengo grana. Y ahí está acá. No vienes conmigo arriba. Tanto en mi manera que me está gritando. Y yo creo que mi rap es un buen vibe completo. Cuando llegué a Niro y estaba en el ritmo real. Y yo estaba en el ritmo de la stage. El rap y todo el negocio. Mi papá también sacó un portátil. Y yo tenía un portátil. Y yo estaba en el ruido de la gente. Y yo estaba en el ruido de la gente. Y yo estaba en el ruido. Y yo estaba en el ruido. Entonces, me quedé en el ruido. Un momento en la vida. En el ruido de la gente. Si, si. Si. Cuando no se canta un buen día, también. Yo no canto un buen día también. Sí, canto un buen día. Otro son festival más, cuando está en el ruido, no está en el ruido de la gente. Tiene una entonación, etcétera, etcétera. No hay algún festival que voy a cantar por loco. No me siento aquí con la verdad cantando. Me acuerdo a veces, Wesley Viva Santiago, mi escritor, que voy a escribir, la compositora que me dijo a mí, a tres días intensivamente arriba mi tono, etc. Me estaba teniendo un problema, y pecho no estaba tan alto, y tono no estaba... Y este otro fue de Criollo y Coutumbo, ¿no? Sí, Criollo y Coutumbo. No me siento aquí con la música, no me siento tan alto. No me siento tan alto, no me siento tan alto. No me siento aquí con la voz. No me siento aquí con la música. Me acuerdo, tengo una orquesta, me siento cantando con trompetista, trombón, piano. Dwight Leoneta también fue a Ruba. Me siento bien, no me siento. No me siento aquí con todo el que me siento. Me siento que me siento aquí con todo el mundo de música. Me siento que me siento tan bien, y yo tengo todo, etc. No me acuerdo, en el 2005 me subí, por mi viaje en el seminario, Paco Canto Boneiro, y también me salí en el TMP, en el 2015. En el 2015, nos tienes ahí también, para ver el teléfono, y nos vamos a ver un rato. y nos vamos a ver un rato. Paso, unión y tranquilidad, la cualidad, la cualidad. Dimi, boné, mi deseo, ta, cu tu sinceridad, para nambre, valese, te tengo eternidad. patal razón, expresión de un corazón, la convertir letra, melodía, de un canción. Un canto, un canto, da simular, un yun, su conocimiento, de celebración, y un canto, y un canto, ta expresar, alegría, y recordar, su nacimiento. Ese mayor, y un corazón, ta queda demostrar, un canto, cada momento, sentido de paz y amor, y un canto, de incerta, desarrollar, que te sigo, su crecimiento, patal razón, de razón, cualquier situación, inspiración, daña, aña, y sentimiento, de emoción, de un corazón, su reacción, dilema, melodía, con la harmonía, la convertida en canción. Un canto de trabajo, un canto de protesta, de encurajar, o expresar, desaprobación, un canto, de momento de tristeza, para tranquilizar, para tranquilizar, y consolar, y consolar, el corazón. cantar, cantar, guay, sea, vocación, o ti, libertad, y expresión, ganó, de amor, fruto, de olor, para conquistar, para conquistar, o dexogar, un corazón, para conquistar, para conquistar, de cualquier situación, inspiración, laña, la, el sentimiento, la emoción, la corazón, la creación, la letra, la melodía, la harmonía, la pequeña, la pasión. que elinfobre, tierra, cu Turkish, en la Unión, te lo que quiero, tiene que ser, es capaz deBM, a caer, cu Umidy, el va bien, en la Taza, laigmatismo, Canta, como digas vos a canta De risos y más de pie en tu A fortalecer salir por el amor Tu temor y amor, como si tú cantas Que si mía de paz y amor, no si te canta Canta, como digas vos a 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 canta Pa' mundo comproner cuando nos estás sin ver Uninos vos pa' canta Canta, como digas vos a canta Pa' mundo comproner cuando nos estás sin ver Un canto pa' mi isla nasal Pa' de utilizar mi identidad Canta, como digas vos a canta 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 ¿Bienes acuerdo? ¿Bienes acuerdo? ¿Bienes acuerdo? Sí, ¿Bienes acuerdo? ¡Bienes acuerdo! Ok. En 2018 también fue ganado. Sí. También fue ganado. Cuando cantaba en el buen negro también fue una composición de Wesley Weves en Taggo. Cuando me subí a la stage. En el año 2015, mi pieza estaba llamada Canta. Ah, Canta. Sí, Canta. Entonces, en 2018, me subí a la stage de la música, para cantar en el buen negro y también estaba en la historia de mi mujer. Como en ese sexismo, también eso fue más 클�omedes. Es una canción que meaime. Es una canción que me animó... Es un estilo... Es un estilo. Es un estil. Si, buen melodía. Sin ningún tipo de experiencia así en 2018. Sí, nada también hay experiencia con白 toen de olvid�던 data. Era sumamente un tipo más fácil para mí en 2018. Pero subí a Weber a ver si he revisado con una buena manera, sino también sí, también lo ganó. 2018 en el ganador, canta de unreano, también nos tiene pavo, el evidente, vamos a qué. ¡Gracias! 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 Vamos cantar, nos poneiro. Cantamos, en 2015, 2018. Basal y Ganador. Sí. Aos sendeon. El tiempo está llegando, quizás. ¿Qué planas para el futuro? Para el futuro? Ahora, para el futuro, en otro año, voy a seguir el estudio. Voy a seguir mi estudio. Mi acabo de nuevo. Voy a seguir mi estudio. Voy a tomar tu sueño. Ahora, voy a traer un par de producción musical internacional. Pero voy a divulgar más allá que quiero. Con el tiempo no lo sale. Voy a seguir mi estudio. Y también. Un plan musical para que me escribí. Y también. En el futuro, voy a seguir mi estudio. Voy a escribir una película. Si. Voy a escribir una película. ¿Cómo va? Sí. Con mi amigo, mi amigo, mi amigo Mateo. Pero voy a escribir una película. Y así me acostumbró. Y así me apripeado. Entonces, voy a escribir una película. Entonces, voy a escribir una película todo magari. Y así, escribir una película todo el tiempo. Mi escribí un bufi. Y otro título Mahadá. Bueno. Y ahora, una curiosidad. Discoartículo. Pues ¿cómo escribir una película. Si. Por mí, escribir una película con inspiración. La idea es que la gente tiene que ser un buen amor y tal y tal y tal. La idea es de una gran línea. Entonces, a mí me parece que la gente tiene un gran línea. Que pasa mucho, blablabla. La gente pone diferentes personajes. La gente puede ver que hay personajes. Los personajes. Y luego, a mí me parece que hay trabajo. Teo, no se llega a la finalidad. Pero es que cada cosa es lo que pasa. Sí, cada cosa es lo que pasa y lo que pasa. Y también es bloqueo. ¿Cuándo trabajas? Es duro, sí, es duro. Ahora me sentí en casa, me sentí en el espacio, me sentí relajado. Cuando me escribí, me sentí un poquito rápido, me sentí una palabra en una vez. Ahora me drive en la película, ahora me sentí escribí. Queda bajón, hasta el final. Pero es un trabajo bastante duro, sí. ¿Trabajo bastante duro? Entonces, ¿cuál es mi película? Mojada. ¿No nos ponen a mirar esta...? Sí, tiene un trailer. Tiene un trailer, tiene un trailer. Si va a Facebook, tiene un trailer. Si subo y va a Kendo su Facebook. Esta algo que ha una organización que tiene Kendo. Entonces subo y escribo Kendo. Entonces escribo monedas, search monedas y pongo el trailer. ¿El trailer o es un película a mes? ¿Es un año que ya se hace el COVID, un año pasado se les lanzó la película y no salió. Ah, ya, ok. Hay aquí, con Dios su poder, con el COVID, con todo el mundo que pasa, no solo va a realizar una película, una película de una hora y cuarenta y pico minutos. Grabar a Buneiro. Grabar a Buneiro de un entero mundo, que es una aventura, que nos dice así. Día cinco personajes, Robin y también algún adulto. Es interesante, interesante. Sí. ¡Hay alguien que nos llama Danque! ¡Me te llamamos Danque! ¡Hopi, Danque para estar en nuestro programa Dalle Clave! Sí. ¡Hopi interesante estaba en tu cama! Y te deseas, ¡hopi, ¡éxito en el futuro! ¡Danque! ¡Danque! ¡Nos puntos más! ¡Pame a la semana! ¡H էi p, dame, ¡B i joc 鷹! ¡Sí. ¡ car zurna! ¡Pero no te vais sin cantar una pieza! No no no, no se da la 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 juan. y si vamos a recordar el tiempo de un solo caliente de un solo caliente plama bendición alegrano el corazón mi que pavón boner uban banzai si mía dile gría pa un buen ambiente de un solo caliente plama bendición alegrano el corazón mi que pavón zai 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 te un buen ambiente zai solo caliente plama bendición dam bam zaga de otro simbar jodan